Hola, te doy la bienvenida a la review del capítulo número 20 de Sao Alicization War of Underworld. ¡Maravilloso capítulo! Ya tenía muchísimo tiempo esperando ver la pelea entre Kirito y Gabriel Miller. Desde que leí este momento en las novelas, sabía que en el anime apostarían fuerte. Y nada me puso más contento que saber que mis pensamientos se hicieron realidad. La verdad estoy seguro que no hay nadie a quien este capítulo haya dejado indiferente. Una animación excelente, una gran pelea, muchísimos sentimientos, muchísima epicidad y una buena fábrica de memes. Este capítulo lo tuvo todo. Lo malo de esto es que estuvo tan bien adaptado que la verdad me dejó casi en blanco respecto a cosas que comentar de él. Porque sí, adelanto, este capítulo fue básicamente calcado a la descripción de la novela. Aquellos que estuvieron conmigo en el directo leyendo este capítulo desde la novela lo confirmarán. Si estuviste con nosotros en el directo, pon en los comentarios, confirmo, y yo te daré corazón. Pero al mismo tiempo, si hay una buena parte que se omiten o se saltan. Esto totalmente justificado, ya que era un momento totalmente anticlimático que hubiera afectado al capítulo. Oye, y ya que escribiste, confirmo en los comentarios. También aprovecha y deja tu like lleno de hacks de Kirito y suscríbete. Si lo haces, Kirito y Asuna tendrán muchos 16.5 en Underworld. Continuando con la parte que se saltaron, pues resulta que después de que Kirito vence a Gabriel, este despierta en la Ocean Turtle y se lleva a cabo toda una escena donde nos explican qué pasó con él. Y luego de una escena bastante larga, es que volvemos con Kirito y cómo se queda encerrado en Underworld. Entonces, si esto lo hubieran hecho tal cual en las novelas, hubieran matado toda la epicidad del final del capítulo. Pero tranquilos, que yo en este video leeré toda esa escena que de verdad no tiene pérdida. Al mismo tiempo, también cabe mencionar que al momento que todos están dando la energía a Kirito para que haga la Genkidama, cada personaje tiene unos leves pensamientos que en la novela son bastante extensos y emotivos. Cosa que evidentemente omiten en el anime. Nada grave, pero sí son recuerdos y pensamientos que enriquecen a la narración muchísimo. Pero si lo hubiesen puesto en el anime, también hubiera matado el momento épico. La forma en que colocaron esta escena en el anime fue perfecta. También quería comentar un detalle sobre la animación. Y es algo que todos ya saben, pero que yo no había mencionado en ninguna review. Y es que sí, Ufotable o Ufotable, como le quieran decir, si metió mano respecto a la animación de esta temporada. Aunque hay que dejar claro que no ha sido el único. Hay varios estudios de animación extras que también han colaborado con E1Picture. Esto de la colaboración entre casas animadoras me parece una maravilla, ya que de esto pueden salir cosas épicas como ya vimos. Y es que Ufotable. Como estábamos hablando en el Discord después de haber visto el capítulo todos juntos, y es que casi que cualquier frame random que te pares del anime puede ser fácilmente un fondo de pantalla. Es que es maravilloso. Ok, ok, vamos a hacer la prueba. Este es el capítulo. Lo voy a pausar porque capaz me dan un strike nada más por poner esta imagen. Entonces, voy a tocar tres veces en los random de toda la línea. Vamos a ver. Uno. Fondo de pantalla. Sí quedaría. El diseño de Gabriel está espectacular. Un poquito más adelante. Ah, bueno, si le damos play, eso sería fondo de pantalla. El Kirito golpeando. Vamos a hacerlo un poquito más adelante. Uf, fondo de pantalla. Dos. Y una última. Quizás vamos a arriesgarnos para un poquito más atrás. Fondo de pantalla también. Bueno, seguimos. Ahora sí, vamos con la lectura de esta escena que se saltaron. Gracias a todos por acompañarme cada semana. Y por todo su apoyo. Ya saben, stay cool y mantente fresco. Gabriel abrió los ojos con una sonrisa. Su mirada descansaba sobre la pared, cubierta con paneles de metal gris. Había calcomanías con inscripciones en japonés pegadas a la caja con cables a lo largo de las paredes. Ja, 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 ja. Gabriel parpadeó, ahogándose con las últimas risas. Cuando restauró su respiración, miró a su alrededor otra vez. No había dudas de que esta era la primera sala del STL en el Ocean Turtle. Aparentemente, por alguna extraña razón, se desconectó automáticamente. Qué final tan divertido. Cuando ese enorme corriente de luz se vertió en mí, todavía estaba pensando en cómo comerme el corazón de ese chico. Todavía tengo tiempo para entrar otra vez allí. Y luego, mirándose alrededor, Gabriel lo vio. Una figura de un hombre blanco alto, acostado en una cama del STL con los ojos cerrados. ¿Quién? Pensó por un segundo. ¿Había tal persona entre los miembros de su equipo? ¿Por qué diablos se encontraba inmerso en su lugar? Finalmente, observando, lo entendió. Esta, esta es mi cara. El director técnico de sistemas de defensa Glowgent, Gabriel Miller. Entonces, ¿quién lo está mirando? ¿Soy yo? Gabriel levantó ambas manos y las miraba. Lo que vio fue un contorno lleno de luz oscilante y transparente. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Y entonces, una voz suave vino detrás de él. Finalmente viniste, Cap. Él dio la vuelta bruscamente. Detrás de él se encontraba una joven vestida con uniforme, con una blusa blanca y una falda con pliegues de color agua marina. Ella se mantuvo de pie mirando hacia otro lado, para que él no pudiera ver su rostro detrás de su cabello rubio esponjoso. Pero Gabriel rápidamente se dio cuenta de quién era esta chica. Alicia. Después de pronunciar ese nombre por primera vez en 20 años, permitió que su cara se distorsionara. ¿Qué estás haciendo en este lugar, Ali? Alicia Klirgerman, su amiga de la infancia, la primera que Gabriel Miller mató en sus intentos por estudiar el alma. En ese momento, hace mucho tiempo, definitivamente vio el espíritu elusivo de Alicia. Sin embargo, no desapareció sin dejar rastro. Ella siempre estuvo allí. Gabriel olvidando en qué situación tan extraña estaba, extendió su mano derecha. La mano izquierda de Alicia, extendiéndose a gran velocidad, agarró la mano de Gabriel. Frío. El aire frío como hielo atravesó su piel y carne a través de agudas agujas. Gabriel reflexivamente trató de retirarla. Sin embargo, cuando la pequeña mano de Alicia no se inmutó ni un milímetro, Gabriel sonrió. En respuesta a sus palabras, el cabello rubio se movió hacia la izquierda y hacia la derecha. No, no te dejaré ir. Me iré contigo. ¿Ir a dónde? No, todavía tengo asuntos pendientes. Después de responder, Gabriel intentó liberar su mano con todo su cuerpo. Era inútil. Gabriel, por el contrario, fue derribado lentamente. ¡Déjame ir, Alicia! En ese momento en que su voz recuperó su firmeza, Alicia levantó su cabeza. La mirada de él se dirigía hacia el rostro que yacía bajo el lindo moño. Gabriel sintió que su corazón se hundía. Sus órganos internos salían. Su respiración era agitada. Su piel estaba cubierta de sudor. ¿Qué es? ¿Qué es esta sensación? Después de un extraño quejido, Gabriel negó con la cabeza. ¡Déjame ir! ¡Es suficiente! Inconscientemente, levantó la mano izquierda e intentó apartar a Alicia. Pero su segunda mano fue agarrada de inmediato. Sus dedos, como si estuvieran hechos de metal frío, se clavaron en la piel. ¡Uh, uh, uh! Alicia reía. ¿Es miedo, Gab? ¿Finalmente conociste este sentimiento? ¿Qué tal se siente? ¿Bien? Miedo. Muchas personas a quienes mató para sus experimentos e investigaciones en el momento de su muerte, exhaustaban esta emoción. Sin embargo, sentirlo por primera vez no era tan agradable. Por el contrario, era terrible y repugnante. No quiero sentir tal cosa. Haz que se detenga ya. Pero, no, no. Ahora solo permanecerás así. Siempre sentirás solo miedo. Al chasquear, los pequeños zapatos de Alicia se hundieron en el piso de metal. Y las piernas de Gabriel también. ¡Ah, uh, suficiente! ¡Déjame ir! ¡Detente! Murmuraba como si estuviera en un delirio, pero el descenso no se detenía. De repente, una mano pálida emergió del suelo y agarró la pierna de Gabriel. Y otra, y otra más, y otra más. Gabriel intuitivamente adivinaba que esas eran las manos de las víctimas que él había matado antes. El miedo se hizo intolerable. Su corazón latía terriblemente rápido. El sudor corría por su frente. ¡Basta! ¡Suficiente! 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 Finalmente, Gabriel gritó. ¡Ven, Critter! ¡Levántate, vasago! ¡Hans! ¡Brix! Llamó a sus hombres, pero la puerta principal de la sala de control frente a él permanecía cerrada. Sí, y vasago, inmerso por medio del STL de al lado, parece que no iba a levantarse. Su cuerpo semitransparente era ahogado por el piso ya en la cintura. Y Alicia, tirando de él con ambas manos, estaba sobre sus hombros. La cara de la chica reía con fuerza antes de desaparecer por completo. Gabriel estaba gritando muchas, muchas veces. Pálidas manos giraban alrededor de sus hombros, cuello y cara. Con el sonido de un topón, su campo de visión estaba cubierto por la oscuridad. Gabriel Miller se dio cuenta de qué destino le esperaba. Y que sus gritos continuarían siendo liberados por la eternidad que se avecinaba. Amigos, no me acordaba, abajo en el botón rojo, donde dice suscribir, le das click y también a la campanita. ¡Y guau! ¡Gracias! ¡Gracias!